Flor y canto presenta a mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida 90 fe confianza y gratitud parte 2 deben mis sacerdotes asemejarse a mi corazón en su manera íntima de sentir sobre todo respecto a mi padre celestial una sola cosa conmigo y con el espíritu santo asimilados a mí en su fe en su confianza y en su gratitud con estas tres cualidades todo lo que pidan mis sacerdotes se les concederá si son otros yo si están transformados en mí harán en mi nombre cosas mayores de las que yo hice pero deben ser otros yo y adelantarse en su gratitud siempre siempre que esto es adelantar la fe sancionar la fe en una esperanza cierta con una ilimitada confianza que nace del amor y saben por qué adelantaba yo la gratitud hacia dios porque quiero que mis sacerdotes hagan suya esta hermosa práctica para expiar la poca gratitud de las almas cuando reciben mis beneficios que pocos se acuerdan de darme las gracias que contados son los que guardan en su alma el recuerdo de mis favores que difícil para tantos corazones egoístas guardar gratitud al dios a quien todos se lo deben por eso para expiar esa indiferencia glacial de mis beneficios doy gracias al padre todos los días y en todas las misas de la tierra por conducto de mis sacerdotes adelanto a la majestad infinita de mis acciones de gratitud y levanto mi alma y mis ojos en ellos hacia el cielo reparando las ingratitudes del mundo y quien lo creyera también hay las de los que se llaman míos porque también hay entre mis sacerdotes ingratos también hay quien no tan solo se olvide sino aún quien rechace mis favores y por ellos también agradecí a mi padre por adelantado los beneficios futuros para ellos las delicadezas sin nombres los favores ocultos las distinciones y las predilecciones no correspondidas y por eso en mis actos de gratitud constantes en la misa en el acto más solemne de la tierra ese acto de continua gratitud que no quise dejar de hacer por el mérito infinito que contiene para suplir primero las ingratitudes de mis sacerdotes y religiosos y después las de todas las almas que ni aprecian en su valor ni agradecen los beneficios de dios yo nada hice en la tierra que no tuviera extensión universal un fin santo de caridad en bien de la humanidad entera soy el redentor soy el reparador soy la víctima santa que voluntariamente se inmola para cubrir las deficiencias y suplir las faltas de gratitud en la tierra y el adelantarse a dar gracias no es con el fin de comprometer por decirlo así a mi padre para hacer el favor es para mostrarle el acto de fe que cree en su poder de esperanza o de confianza que está cierta de conseguir de la bondad infinita lo que pide de amor porque la gratitud es amor es reverencia es adoración y encierra muchas virtudes me quejo de muchos sacerdotes porque estos actos de gratitud en la misa los hacen maquinalmente sin penetrarse de su grandeza de su solemnidad de su fin me quejo porque apenas se dan cuenta por su prisa y apresuramiento de lo que dicen y de lo que hacen y pierden de vista a mi padre y atropelladamente celebran la misa y no piensan y reflexionan ni agradecen lo que yo obro por su medio en la sublimidad del sacrificio en lo grandioso del acto salvador glorificador y expiatorio que hacen en mi nombre flor y canto santa maría reina de la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!